Ya no me salen tus historias cuando busco en tu perfil ¿Será que tú ya me olvidaste? Ocho one te hace reír Pero quizá cuando lo ves a los ojos tú No se siente usted igual que cuando yo le miraba esos ojitos pardos En mi tijer de acuaro, mil personas pasando Te lloraste mis sentimientos, bebé, deja recuperarlo Te estoy buscando y te haciendo como que no me ve Pero al final de la noche el suelo me contó que cae a una lágrima tuya Cuando me haya ido Cuando bien sentí yo Cuando recuerde esa noche fría que dormía en mi almohada Cuando me haya ido Cuando bien sentí yo Cuando recuerde esa noche fría que ni te pedía después de Busco caminos pa' encontrarte Pregunto en todas partes ¿Dónde estás él? Sousa y llora Pues ya nada es igual Desde que te fuiste ahora soy cantante Catorce te hice un disco que ni lo escuchaste Me destrozaste You wanna tell me Te robaste mi alma Robaste mi calma A rebote mi cama De esa chica triste que me enamoré Me despisa ni yo le dediqué A usted, bebé En mi sueño te encontré Y no volveré a estar bien sin despedirme Esa curva sin freno pensamiento Se no la veo en mi sueño y digo uh la la Es de caserío y vive en el centro No le venden cuento atenta a la juzga Esa curva sin freno pensamiento Se no la veo en mi sueño digo uh la la Es de caserío y vive en el centro No le venden cuento atenta a la juzga Cuando me haya ido Cuando bien sentí yo Cuando recuerde esa noche fría que dormía en mi almohada Cuando me haya ido Cuando bien sentí yo Cuando recuerde esa noche fría que ni te despedía después de Cuando me haya ido Cuando bien sentí yo Cuando recuerde esa noche fría que dormía en mi almohada Cuando me haya ido Cuando bien sentí yo Cuando recuerde esa noche fría que ni te despedía después de ¡Shhh! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.